Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Bienvenido a Televisión Registrada, el primero y único noticiero de la Televisión Argentina. Mi querido, ¿cómo le va? Qué glamour tiene hoy, mi querido. Horacio Embón, por favor. Huele a París, evidentemente. Y usted sabe que nos visita un vecino. Vicente López. Vicente López. Es skater y también grandfather. Sí, sí, a él no le gusta que le digan. Se lo visita el señor Wallace de Masacre. ¿Cómo le va, mi querido? Hola. Pero mirá vos. Qué guante, Wallace. Hola, un beso, un placer. Bueno, hasta ahora era skater y rockero alternativo y ahora adhiero al club de los Postverdad. Así que ahora adhiero a ser un Postverdadista. Muy bueno, eh. Postverdadista. Viste el club de la Postverdad, por ejemplo, por lo visto, y entonces quiero ser de la Postverdad. Yo ya he sido postmoderno, por supuesto, postsexual, y ahora quiero ser, no conocía el club de la Postverdad, pero quiero ser postverdad. Después me explica lo del Postsexual. También. Viste que hay un filósofo que dice que no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. Entonces, bueno, me gusta lo de Postverdad, me gusta lo de Postverdad. Postverdad, tu mejor interpretación. Bueno, un placer, chiquis, un amor y un honor, loco. A ver, mientras el presidente del Brasil está liquidando la Amazonia, luego tenemos a alguien que también se ocupa del medio ambiente. Pero no solo en el discurso, sino en la pilcha. ¿Qué le pasó, Rabino? A vos, Bergman. Mirá. La primavera mental del Rabino Bergman. Llega de la selva tropical, la figura misteriosa que va ganando la admiración de ustedes, el hombre vegetal. Lo le dicen al planta a Bergman, es el ministro del medio ambiente, se lo presentamos. El aplauso grande para esta creación auténtica, ahí está el famoso hombre vegetal, una planta parásito. Hubo esta aparición que generó muchísima repercusión en las redes sociales, fue Trending Tropic en Twitter, de alguna manera está jugando a camuflarse dentro de lo que es una pared con muchas plantas. Bergman, de verdad, hacía falta, disfrazado de que... Bueno, pero para verdadera. Dice, soy un hombre planta que trabaja por una Argentina verde, cambio climático, y está él con un disfraz de planta. ¿Hay algún asesor que lo convenció de esto? No, no, pendejito de esos veintipicos. Claro, a que no vamos a hacer el ridículo, a que se pone el disfraz de planta, no, boludo, a que se pone el disfraz de planta, a que se lo pone, no. Él seguramente entró así vestido, y le dijeron, están todos así. Claro, claro. Ahí en redadera. ¿Y por qué vos no? Ay, qué bracho. Disfraz exactamente de qué es. Es una iniciativa de Ciudad Verde, y a todos los que éramos invitados nos ofrecían, colocamos este disfraz, que en realidad eran plantas, y te proponían que te pares frente a ese camino vertical, con la leyenda que decía, para el ambiente nada mejor que pasemos desapercibido, era un camuflaje. Era un camuflaje, y ese camuflaje, de alguna manera, pretendía que el efecto que tenemos nosotros sobre el ambiente sea amigable. ¿Cuánta faria? Verde, 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 nombre de fetal, y su famosa toma bollea, la enredadera, una auténtica planta. Esta es la carita de... Y fue marcha atrás y se dio contra la enredadera. Ah, sí. Se dio contra la enredadera. También aparecieron detrás los memes, ¿eh? Son las cargadas. Hay quien asegura haber visto al Rabino Berman en el subte. Berman se postula para la remake argentina de Depredador. ¿A verla? Ah, a ver. Nada, respetan nada. El joven manos de tijera. Esto generó toda una discusión en redes sociales y de comentarios. El foco es que a raíz de la foto que la podemos discutir, algunos a favor y en contra, hablemos de los temas muy serios. Cambio climático es un tema muy, muy serio. Salió a defenderse y dice, yo quería instalar la conciencia por el medio ambiente, pero si yo te pregunto, ¿en qué contexto se sacó esta foto del Rabino Berman? ¿Vos te acordás? No. Porque lo que quedó es que está vestido como un árbol en una noche donde se trabajaba por la conciencia y el cambio climático. Esto fue en un contexto del lanzamiento de un festival internacional de cine ambiental. Dice, lo mejor que le puede pasar al ambiente es que pasemos inadvertidos. No pasó para nadie inadvertido, era un stand del gobierno de la ciudad que justamente promocionaba la ecobolsa. Perdón, si las bolsas son obligatorias. Sí, Capitán. No hay que te tienen que concientizar. No, no. Vos vas a suportar. Como ministro de medio ambiente, esta foto, ¿usted se la banca? Sí, me la banco. Salimos a la calle con la imagen y esto pasaba cuando veían al hombre verdemán. ¿Un hombre? Sí. ¿Con flores? Sí. ¿Qué es lo que le da eso? Se ve, está contento. Sí, un hombre comprometido con el medio ambiente. Incomprendido. Hay que lo incomprendido ahí al final. El fondo de la cuestión está clarísimo que es importante, sí, es nuestra naturaleza. La otra cuestión es la forma. No es la primera de Berman. Yo suelo decir que tiene hasta un sincericidio. Sergio Berman. Nunca imaginé que ibas a ser designado ministro de medio ambiente y desarrollo sustentable. ¿Vos? Mirá, creo que era imposible imaginarlo. Yo creo, si me preguntás a mí, en mi perfil de lo que yo tengo para aportarle, no tiene que ver justamente con conocimiento técnico y profesional del área de ambiente. Ya salieron cargadas el hombre plantín, el hombre brote, hasta el hombre faso le habían puesto por ahí porque lo... ¿El hombre qué? Faso. A ver. Ah, pornografía. La THC. Asqueroso. ¿Qué andás? ¿Buscando alguna semilla para reemplazarme? No, no, es simple curiosidad. Ya que te di los mejores años de mi vida. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? No, Ramón, a mí me gustás vos. ¿Vos qué te creen que te vestiste? Fiestero, turro, porrógrafo. Disfrazarse de verde es una ocurrencia, pero vestir de verde el país es una necesidad. El hombre de la definición extraordinaria. Parecemos dispersos, aunque somos, ¿no? Diversos. Nos conmovemos, pero no nos movemos. Nos votamos con B larga, el voto con B corta cada dos años. No hay una sola idea, hay slogan. El lugar más iluminado de la República Argentina, que es el cuarto oscuro. La ley de medios, lo primero que tenemos que ver es que el medio es la ley. En principio no hay nada más de derecha que roba por izquierda. Internet, que parece virtual, pero es lo único real. Nuestros abuelos inmigrantes, ellos con muchísimo menos nos dieron muchísimo más. Muy buenas palabras, Rabina, en serio. Sergio, ¿sos ministro? ¿O no? Sí, sí, aunque no lo puedas creer, eso sí. Es el palo borracho, es un hombre vegetal. Él no tiene sentimientos, solo sabe hacer mal. Es el palo borracho, no es mi propio animal. Ha nacido en la tierra de la selva tropical. Nos conmovemos, pero no nos movemos. Es el palo borracho, no es mi hombre animal. Ha nacido en la tierra de la selva tropical. ¿Qué opina, Walán? Me gustaría rescatar este gesto del Rabino Bergman y que se tome realmente en serio. Que se lo tome como disparador para hablar de un tema en serio que es, por un lado, el autocultivo. Y por otro lado, las medicinas alternativas. Así que aprovechémoslo para que eso sea marketing de estas dos cuestiones que son realmente serias, más allá de todo este circo. Así que estaría bueno que lo aprovechemos para eso. ¿Siente que protege nuestro medio ambiente el funcionario? Lo banaliza. Lo banaliza. Me parece que lo banaliza. Ahí no hay... Me parece que en ese gesto pueril e infantil no hay defensa de ningún Amazonas, de ningún bosque. Pero está bueno. Rescatémoslo para hablar de temas realmente más importantes. Ahí va. Muy bien. Y de la lechuga verde.